Existen situaciones peligrosas en la vida que a veces no podemos evitar, aun así siempre debemos tratar de evitar situaciones riesgosas, pero con lo que no contamos es conseguirnos en nuestro camino con niños asesinos que sin saber puedes tenerlos como vecinos y es por eso que Tip Top en esta ocasión les mostrará a los 5 jóvenes más peligrosos de la historia. Jesse Pomeroy, un joven nacido en Estados Unidos que asesinó a 8 niños menores de 10 años torturándolos brutalmente hasta sentirse extasiado de placer por ver como estos niños sufrían. Esto pasó entre los años 1871 y 1872. En 1875 fue sentenciado a la horca hasta morir, pero ningún gobernador pudo firmar la sentencia, ya que hasta ese tiempo nunca se había dictado una pena de muerte a una persona tan joven, así que decidieron ponerle cadena perpetua. Natsumi Tesuhi, una niña de Japón que con tan solo 11 años de edad le cortó el cuello a su compañera de 12 años en el salón de clases. Este acontecimiento ocurrió en el 2004 y todo pasó porque esta niña le dijo unas palabras que ofendieron a Tesuhi. 9 años en prisión fue lo que tuvo que pagar la joven por este delito. Después que publicaran las primeras fotografías de Tesuhi sobre el día que asesinó a su compañera, comenzaron a crear una historieta sobre ella. Cayetano Santos Godino, también conocido como Petiso Orejudo, fue uno de los mayores psicópatas de la historia de Argentina por ser un asesino en serie, ya que a principios del siglo XX fue el responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios. Fue internado por tiempo indefinido en un manicomio, donde intentó maltratar a dos internos. 10 años más tarde lo trasladaron al penal de Uchuyagua, mejor conocido como la cárcel del fin del mundo, en donde murió por una hemorragia interna causada por otros reclusos que lo golpearon hasta dejarlo mal internamente. John Benables y Robert Thompson. Estos jóvenes, ambos de 10 años, nacidos en agosto del 82, asesinaron a un niño de 3 años de edad en 1993. En una carnicería del centro comercial New Estran, Inglaterra, secuestraron a un niño llamado James Patrick Bulger, donde mientras caminaban por las calles de Liverpool, lo iban maltratando, golpeando y dejándolo caer hasta llegar a unas vías férreas. Cuando llegaron a ese lugar, el niño ya tenía moretones, chichones y el rostro bien herido. Pero no conforme con eso, John y Robert decidieron terminar de torturar al niño, dándole patadas, golpeándolo y dejando caer sobre el niño bloques, ladrillos y al final una barra metálica de 8 kilos, rompiendo varios huesos del cráneo donde murió. El 24 de noviembre de 1993, Thompson y Benables fueron declarados culpables de la muerte del joven Bulger, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia de Inglaterra. Los dos fueron sentenciados a pena de cárcel hasta que alcanzaran la mayoría de edad, siendo liberados en junio del 2001. George Stigney, este joven estadounidense con tan solo 14 años de edad, asesinó a dos jóvenes, una de 11 años y la otra de 8, enterrándolas en un hoyo que él mismo había acabado. Todo esto ocurrió porque la niña de 11 años no quiso tener relaciones sexuales con él. Stigney fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica, siguiendo las leyes de Carolina, que en ese momento decían que todo niño mayor de 14 años era tratado como mayor de edad, llevando a cabo la sentencia el 16 de junio de 1944, conociéndose esta historia en todo el mundo como la persona más joven ejecutada legalmente en los Estados Unidos. Entonces, ten cuidado con los jóvenes que están cerca de ti. Tal vez están planeando secuestrarte y asesinarte un día. Esto fue todo por ahora, pero si te gustó este video, deja tu comentario. Y si quieres ver más como este, no olvides suscribirte a nuestro canal Tip Top. Hasta la próxima.